A través del B911 y del Departamento de Comunicaciones y Protección Civil, donde informaban de un desaparecido, específicamente en el embalse Caparo, municipio Libertador, Certo Lapita. Tres masculinos que se encontraban en labores de pesca en este embalse, informan familiares que el mismo se encontraba conduciendo lo que era el motor propio de dicha embarcación. El mismo cae en la película agua, en este caso en el embalse, y hasta el momento se mantiene desaparecido. Se activan las comisiones de protección civil del municipio Libertador, conjuntamente con los organismos de seguridad, teniendo resultados negativos en hallar el cuerpo de este ciudadano. Comisiones de protección civil Táchira se activan a través del Departamento de Operaciones para establecer lo que es la búsqueda del mismo. En este caso funcionarios, en este caso con conocimiento de uso, con traje de uso van a ingresar a lo que es el embalse Caparo para realizar lo que es aguas abajo la búsqueda de dichos maculinos.